Pues gente, bienvenidos a otro video Hoy, hoy subí video Pero nada más que, pues obviamente No, 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 no van a poder verlo Usted, ¿no? Por Ay, machuqueé un perro Este pues Es este temprano Ahorita vine a dejar aquí a mi hermano Al trabajo Estoy pasando aquí por donde trabaja Pues ahorita ya voy para la casa Son como, son la Ok Son las Es día Es este Son como las 6 41, hoy me levanté bien temprano Gente Me levanté a las 4 de la mañana porque Pues como les digo, subí un video Pues ahora Está dormido, pero bueno El pinche security Pero bueno, este ¿Qué les iba a decir? Ya me perdí Trata de ver si me acuerdo Porque la verdad Ya se me olvidó La verdad Les andaba diciendo Que Quién sabe Bueno El video de hoy Se va a tratar de que Más al rato Vamos a ir a A mi hermano Al que dejé ahorita Yo ya lo vamos a ir A una tienda A este A A A ver Unas botas Y un sombrero Pues Para andar bien Bien acá Bien cambiado Bien bañado Bien cambiado Porque Va a ser cumpleaños De una Ay Ay me chupió Otro perro Va a ser cumpleaños De De la madre De De mi compa Bueno de un amigo pues Y pues nos dijo Que 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 quiere que Que nos vayamos Bien vaquerones pues Y pues al rato Si Dios quiere Vamos Al rato que salga Mi hermano Vamos a ir a A A una tienda A ver A ver A ver unas botas Ahorita es temprano También tengo que llevar A A mi hermano Al más chiquito A trabajar a las once Once y media Y pues ahí también Les voy a grabar Algo un poquito Algo un poquito Con él Y se me hace que Ya me acordé Se me hace que Que andaba diciendo Que hoy subí video Pero como ustedes No van a saber Pues este video Lo estoy haciendo hoy Y hoy subí el video Pero si quieren Ajá 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 Ah ya me hice Bola la Este Si quieren este Ver cuando subo el video Síganme en mi Instagram Ahí lo Yo pongo ahí todo Ahí pongo yo Cuando subo el video Cuando se sube Y en las historias Pues ahí Ahí para que Para que vayan Y Y me sigan ¿No? Para que Para que estén bien informados Ahí Pero bueno Ahorita voy a llegar a la casa Y Me voy a echar un Un chiqui shower Porque ahorita Como les digo Me levanté a las cuatro A las cuatro de la mañana Para subir el video ¿Verdad? Y este Y ahorita vamos a llegar a la casa Y me voy a bañar Voy a descansar otro poquito No hago nada ¿Verdad? Pero voy a descansar otro poquito La verdad De levantarme temprano Si es una chinga Y le voy a llevar a este güey Le voy a llevar algo A mi otro hermano Al más chiquito A trabajar ¿Verdad? Pero bueno En la casa nos vemos gente Ya son las Once Con siete Y ya vamos para el trabajo Lo voy a llevar ya para el trabajo Como les decía Y más al rato Vamos a ir allá Para allá Para allá El lunes Llevé a este A mi hermano a trabajar Correcto Y se me ponchó la pinche llanta Desde las once La misma pinche hora Desde las once Desde las once de la mañana A la una de la tarde Llegué a la casa Era Era algo Extra normal Que coraje me dio La neta No pude querer No pude querer Que mi febrero Me haya dejado abajo Ah también les quería decir No sé si lo había dicho En otros videos O algo así Si empiezo a generar dinero De aquí De esto del YouTube La mentira Está encampando allí La mitad del dinero No le doy a dar No lo voy a Voy a tratar de ayudarle Ayudarle a la gente Que más lo ocupa A la gente que no trae Un par de zapatos Pensando con Empezando con yo mismo No se crean Pero si Si empiezo a generar dinero En esto En esto Voy a Voy a tratar de ayudarle A la gente Que más lo ocupa Correcto Eso es lo más Hay que ser gente Con la gente Pues Correcto Ustedes me ayudan A mi Y hay que repartirlo Hay que Queremos dar para atrás Así es Pero bueno Este ya es otro tema Para otro video Más adelante También quiero Comprar unas cuatrimotos Para ir a Pues para divertirnos Para ir a la A la arena Y cosas así Para no hacer lo mismo Para no hacer lo mismo Video siempre Y para hacerlo Más interesante Para ustedes Todo sea por ustedes Ah aquí Ahí fue donde Me cambiaron la llanta Era ¿Por qué? Sí ahí fueron Al lado de aquí Del Southgate Del Villar Aquí donde está No sé cómo se llama Ahí el lugar Ahí me la cambiaron Si ven Si ven el video Aquí Y saben dónde Está ese lugar Ahí Para que vayan Ahí se los Para que los chequen Ahí a los señores Me hicieron un paro Aquí está un parque Que se llama El parque de Southgate El parque de Southgate Allá Allá fue donde me toré Y también allá Un señor me ayudó Porque yo no tenía Un gato en este carro Y me echó la mano También el señor Si está viendo este video Gracias Aunque lo dudo Pero gracias Me prestó un gato Y luego había Un pinche señor Allá al lado Y le dije Oiga Me presta su gato Y tenía carro del año El hijo de la chingada Y no me lo prestó Y dice No, no tengo Vaya si a la ¿Bien? Bien placoso Algo bien Así me voy a ir a la Bueno pues gente Ya salimos ahí del lugar Y esta es la mera verdad Y no pude grabar Porque tienen esta música ahí Pero a ver si Si el radio ahí Que tienen ahí Andan comerciales Para grabarles más Ah gente Se me olvidó también Decirle que Aquí viene Vinimos aquí Mi hermano viene aquí Al banco Porque vamos a apartar Las cosas pues Vamos a Vamos a agarrar Unos sombreros Unas botas Y un cinto Ay no más Ay no más Para que Bueno pues Es que es el Va a ser un cumpleaños De un Como les había dicho Este Se me olvidó Gente Y ando bien dormido Y ahorita Me levanté a las 4 de la mañana Y pues Tengo sueño Pero bueno pues El punto es que Vamos a ir a Apartar las cosas Y ahorita Estamos aquí Bueno mi hermano Lo traje aquí al banco Pues Y si Ya que lleguemos allá Y si tengo chance Le voy a grabar más Si es que no Si es que no está Este la Como se dice El radio Porque allá 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 tenía el radio Y tenía la música Y la mera verdad No puedo grabar así Porque luego pues Me tumban el video Y cual es el chiste Un 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 pinche día perdido Pero bueno Allá nos vemos Bueno pues gente Aquí le voy a finalizar el video Espero les haya gustado Y el video no me salió Como quería Porque andaban Allí este Poniendo la música Quería Pues Ajá Pero bueno Espero les haya gustado el video Saludos Y bendiciones Bye